¡Hey! ¡Hey! Si el Señor los oye y los libra de todas sus angustias Y muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas el Señor le librará El Señor le librará Y muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas el Señor le librará El Señor le librará Busca a Jehová Y él me oyó El libro de todo tiempo Los que a él miraron Fueron alumbrados El olos avergonzó El olos avergonzó El ángel del Señor Acampa alrededor De los que le entienden Y los que le entienden Amén Amén